Hay festival Nizhawami, Arequipa Lactapa, Mikuininta, Takiminta, Llanca y Ninkunata, Hawa Lacta Kunawan, Ristichisun. América Latina, Tiksimanta, Warmi, Hari, Ristichisja, Runakuna, Hamunha, China, Llamantaj, Iskai, Nobel, Yalikuna, Mikunamanta, Arquitectura, Nizhakunamanta, Ristichinampaj. Ministerio de Cultura, Paikunapas, Ristichinjata, Taxe, Fotográfica, Nizhamanta, Imaenam, Llatanchi, Gatskan, Allincho, Manacho, China, Llamantaj, Ristichinja, China, Llamantaj, Bicentenario, Nizhamanta. Ministerio de Cultura, Jina, Exposición Fotográfica, Nizhamanta, Ristichisaj, China, Llamantaj, Cultura, Nizhamanta. Ministerio de Cultura, Ag FE, Ristichinja, Charagangins, influence, tailawantaj, Nizhamanta, Nizhamanta. Políticamente, ¿también está mi país? ¿Mána y matapas de Marinchu?